La investigación diogénesis a través de un informe que nos manda la Embajada de la República de Perú aquí en Argentina, en donde se nos pone en conocimiento que en un museo de la localidad de Victoria, provincia de Entre Ríos, se estaría exhibiendo lo que sería un pie de momia de la extinta cultura paraca de esa República. Se dio intervención al juzgado federal de la zona y este nos emitió las correspondientes tareas de inteligencia, por las cuales no solo se logró determinar que era efectivo, que esa pieza se encontraba en exhibición, sino que también otras piezas, tanto arqueológicas y paleontológicas, de este país como de esa República. Las tareas de inteligencia ya en la dependencia y extinguidas todos los medios de investigación desde la oficina, se requirió al juzgado interventor la posibilidad de comisionarse al lugar en donde efectivamente, y cumpliendo esta función, se logró determinar que en este museo no solo se encontraba exhibida esta pieza que nos había informado la República del Perú, sino que otros elementos de carácter arqueológico y paleontológico, tanto sea de esta República de mención como de nuestro país. Una vez teniendo la información de estas piezas de carácter arqueológico y paleontológico, se realiza una consulta con el organismo de aplicación de la Ley 25.743 en materia de arqueología y paleontología. En el caso del primero, es el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, y en el caso del segundo, el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernadino Rivadavia. Ellos son los encargados de informarnos a nosotros qué elemento sí podría ser de carácter arqueológico y qué elemento podría ser de carácter paleontológico y qué elemento no. Ya con un informe preliminal diciéndonos que posiblemente esas piezas sean, nosotros podemos informarle al juzgado que estaríamos en condiciones de realizar una orden de allanamiento para la recuperación de estas piezas. Estas piezas, una vez que están en nuestro poder, la idea es que la pieza sea remitida al organismo de aplicación provincial de esta ley, porque la ley prevé que cada provincia tenga su órgano de aplicación de esa zona. La pieza que corresponde a esa provincia quede en esa provincia hasta que se hagan sus pericias y su completa restitución y todo elemento que sea de un país distinto al nuestro sea remitido a esta dependencia donde queda en carácter de depositario judicial hasta su correspondiente pericia y su posterior restitución a este país. Una vez completado el informe del INAP y del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, se solicita al juzgado o interventor la correspondiente orden de allanamiento y con cooperación de la 2 Paraná, se logró cumplimentar dicha medida procesal y proceder al secuestro de estos elementos, tanto arqueológicos y paleontológicos, de nuestro país, específicamente de la provincia de Entre Ríos y asimismo varios elementos correspondientes a la República del Perú. Respecto de todos los elementos secuestrados de posible pertenencia a la República del Perú y gracias a convenios realizados con esta República, dichos elementos secuestrados van a ser peritados, en este caso por el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano y una vez peritados se van a realizar las medidas necesarias para su restitución.